¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Muy bien a quién tengo acá? Ustedes me dirán, sí, ya sé, ya sé, el charango. Lo usas en todas las canciones, ya lo conocemos. Pero parece un charango, pero no es un charango, en realidad es un instrumento que va cambiando de forma. Me gusta mucho viajar y cuando viaja se va transformando en otros instrumentos, que hacen otros sonidos, y tiene una canción que dice así. Tengo un charango viajero, tengo un charango viajero, cambia de forma, de sonido y color, cambia de forma, de sonido y color. Lo han visto como un circús, como un berimbado, como un arpa de boca y como un tambor llamador. Y como un montón de cosas más que podemos llegar a descubrir, si quieren, si lo acompañamos un ratito en su viaje, podemos ver en qué se va transformando. ¿Quieren? Yo ahora lo voy a pasar para acá, para un costado, y vamos a ver a quién le llega y en qué se transforma, y qué sonido hace. ¿Tienen ganas? ¿Tienen ganas? ¡Gracias! 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 No, 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 no... ¡Gracias! . . . Los palitos A ver Uy, miren Un redoblante A ver como suena Bueno, esto me encantó Ok, ok, lo paso, lo paso Toma Hola Eso Bien, bien Bien, con tu Bueno, hola Bien, con tu Hola Volvió Se agrandó un poco, ¿no? Y le quedó una sola cuerda Pero todavía suena Igual lo voy a dejar Que viaje un ratito más A ver si vuelve como charango Qué lindo viaje Gracias por hacer sonar el charango viajero conmigo Hermoso Cuando vuelva el charango les aviso Adiós Estoy en view Acabado Sobre Un безbord рез